Aproximadamente más de 22 mil árboles fueron rescatados del municipio de Tulum Para replantarnos desde Playa del Carmen a Cancún, en nuestra ciudad Fueron reubicados cerca de 5 mil árboles para embellecer la ciudad Aquí la entrevista Estamos ya en el 90% de la reubicación de árboles de la carretera 307 desde Tulum hasta Cancún Se han estado reubicando todos estos árboles, se quitaron del camellón de la carretera Se movieron hacia Playa del Carmen, hacia Puerto Morelos y hacia aquí a Cancún Oye, una pregunta, ¿cuántos removieron y de esos cuántos se ubicaron? Ok, se han movido alrededor de 21 mil árboles, todavía nos faltan como 22 mil y tantos De esos árboles todos se han rescatado, hay algunos que por ser árboles exóticos Como por ejemplo los flamboyanes, algunas bugambillas que habían Habían unos árboles enfermos que no sobrevivían a los trasplantes Esos no se pudieron rescatar y son algunos de los que están todavía en el camellón Lo demás se ha estado rescatando y se ha estado poniendo dentro de los lugares donde les ponen ¿Y los que están ahí se van a desechar? Se van a utilizar para composta principalmente ¿Qué porcentaje justamente no se podría rescatar? Pues mira, ahorita de esos 22 mil habían más o menos como mil árboles, un poco menos tal vez Que se van a utilizar para composta, o sea, de todas formas siguen dando una función ¿Y qué tipo de árboles son los que sí se podrían rescatar? ¿Cuáles serían? Mira, tenemos Ceibas, tenemos Maculís, tenemos en Chacás, en Ciricotes, en Cedros ¿Y a dónde se están llevando? ¿Cuáles son las zonas que estarían recorrestando? Mira, por ejemplo, en Playa del Carmen se llevaron en todo lo que es la avenida Lilis, la avenida CTM, en escuelas Aquí en Cancún están aquí sobre la Bonampac, se llevaron a Puerto Juárez En el bulevar Cuculcán, ahí en la zona hotelera, son los puntos donde se están llevando todos los árboles ¿Qué garantía hay de que sobrevivan? ¿O cómo se les va a dar el seguimiento saber que nomás lo movieron y a lo mejor se secan? Ok, estamos trabajando, bueno, la AMA, que es la Asociación Mexicana de la Alboricultura Nos generó un programa de manejo para mover todos los árboles Ellos son los que nos dijeron cómo se tenían que mover y seguimos todo ese procedimiento Todavía no se ha hecho el conteo para saber cuál es el porcentaje de sobrevivencia total Pero lo que hemos visto vamos aproximadamente en un 80% de sobrevivencia ¿Y cómo fue el convenio con AMA? Porque según yo nada más hay dos licitaciones El de removier y el de gerencia, de supervisión Entonces no sé dónde queda lo de AMA No, la AMA se hizo un convenio con ellos para que ellos participaran en los trabajos Hicieran el programa de manejo y dieran seguimiento a la supervisión de los trabajos Eso fue lo que se hizo con la AMA Y iniciamos los trabajos desde febrero de este año ¿Y cuándo pretenden terminarlo? Pues ahorita estamos, ya se terminó el primer contrato Estamos en espera de que se reactive y ya nomás para terminar ese 10% con los azopatos ¿De los 22 mil cuántos les va a tocar a Cancún? Pues mira, ahorita aquí en Cancún van aproximadamente como... ¿Para qué eso es, pues ahorita acá está en... Falta todavía un 10% con más dos cuestiones Que se abra el siguiente contrato Y dice que no me ha salido ¿En qué tiempo se abre? ¿Perdón? ¿En qué tiempo se abre? ¿Es cuestión de semana? Pues, son de semanas Es que son los que iban en alguna región, alguna zona habitacional O sea, nada más se arrastra en Playa del Carmen Son en las principales avenidas Y aquí todavía no hay escuelas pero en Puerto Morelos y en Playa del Carmen se llevaron a escuelas y en zonas habitacionales. ¿Cómo fue que las escuelas se envió en el apoyo de estos trabajos? En Playa del Carmen sí habían como 10 escuelas más o menos, y en Puerto Morelos hubo como otras 3. ¿Y aquí? Aquí en Cancún no se ha llevado escuela, todo ha sido sobre Pulevar Puculcán y las diferentes avenidas. Oye, el criterio de reubicación, digamos, en la Unicaribe ya tenían como un mapeo de las zonas donde hacía falta reforestar para que eran emisoras de... Tuvimos convenios con cada uno de los municipios, y de acuerdo a las necesidades de los municipios ellos nos decían, ¿sabes qué? Yo como municipio necesito árboles en tales avenidas, en tales escuelas, en tales zonas, entonces fue por ese convenio que se llevó a cabo junto con los municipios. Dices que faltan más o menos 22 mil árboles en el mes, ¿no? No, 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 faltan como un poco más de mil árboles. ¿La mayoría en qué municipios se trasladaron? Casi todo, la mayor parte está por Playa del Carmen, sí, porque ahí era, es que ahí teníamos la mayor densidad de árboles. Todo lo que estaba de la zona de Xcared, ahí teníamos prácticamente como 12 mil árboles, ¿no? Entonces la mayor densidad está de aquel lado. Entonces faltan mil nada más, ya de lo que sería toda la obra. Aproximadamente son con un mil de lo que falta toda la obra, sí. ¿De un total de cuánto? De 22 mil. O sea, aunque la licitación se abra en unas semanas en un cuarto tiempo, ¿de un cuarto tiempo también que ya se fue antes de concluir el año? Sí, 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 antes de que se concluir el año ya se termina. ¿Estos árboles entonces de qué tramo fueron traídos? Todo lo que está aquí está entre Puerto Morelos y Cancún, eso es lo que se trajo para acá. ¿Pues algo más que quieras comentar o agregar? Pues nada, que se hizo el trabajo conforme a lo que se marcó la AMA, estamos haciendo este rescate de los árboles, es una obra que generalmente no se había utilizado en algún otro tipo de proyectos, entonces estamos rescatando todos estos árboles para traer los beneficios dentro de la ciudad, brindar estos beneficios ecosistémicos, como por ejemplo aquí van a ver, en cuanto crezcan todos estos árboles ya vamos a tener un pasillo con sombra donde puede venir a correr la gente, puede venir a trotar, entonces le estamos brindando estos servicios dentro de las comunidades. ¿Estos son los que sembraron? ¿Estos de aquí todos estos árboles? ¿Y cuánto personal participó? Híjole, eso fueron varias empresas, con grúas. Te mentiría si te dieran un dato concreto, porque la verdad sí fueron varias empresas que estuvieron trabajando, pero para mover un árbol grande, por ejemplo, se necesita mínimo alrededor de seis personas, con una grúa, con maquinaria y todo eso, mínimo son seis personas para mover un árbol monumental. ¿Estos son los que trasladaron? ¿Se trasladaron? Sí. ¿Son chicos, no? Sí, lo que pasa es que son árboles medianos, árboles grandes y árboles chicos, habían de diferentes tamaños, entonces todos estos... ¿Cuánto medían? Pues hay árboles de arriba de 10 metros, 9 metros, 10 metros. ¿Están movidos? Sí, sí. ¿Y esos se quedaron, entiendo, por ahí de Playa del Carmen? Sí, está en Playa del Carmen, y hay unos de esos monumentales que se pusieron aquí en la zona de Boulevard de Cuculcán, en la zona hotelera. ¿Y para qué no se están instalando ustedes? Están aquí atrás de Puerto Juárez, en Puerto Juárez, en toda la zona de allá, por ahí se pusieron. ¿De la nueva zona que están instalando? Sí, exacto. ¿Y el cuidado a quién se queda? Ok, después de que se siembra, se da un riego posterior de 3 meses de todas las zonas, para asegurar y mantener la vida del árbol. ¿Por parte de Fonatur? Por parte de Fonatur, exactamente. ¿Después de los 3 meses? Después de los 3 meses, ya que se termina de regar, ya con eso ya el árbol debe de haber agarrado. Y ahí debe de pegar, entonces la mayoría de los árboles, por eso es que se da este porcentaje, aproximadamente el 80% de sobrevivencia. Ahora, ¿ustedes su trabajo es trasladar estos árboles? ¿Y ahí termina con eso su trabajo? ¿Y entre el texto o cómo será eso? Sí, nosotros terminamos con los 3 meses de riego. Después de que los sombramos, damos 3 meses de riego, y ya nosotros ahí terminamos. ¿Y después a qué se van a dedicar el enlace ambiental, o sea, la dimensión? ¿Hasta cuál es el segundo proyecto? ¿De qué van a trabajar? Pues bueno, viene todo el tema de las adquisiciones de derechos de vía, y hay que hacer la manifestación en Paco Metal, todo ese tipo de temas se hace en lo que se está trabajando. ¿Vale? Ya por último, en el tema de los árboles, ¿no hay riesgo de que se pierdan con fenómenos hidromiserológicos? Pues bueno, o sea, con fenómenos hidromiserológicos, pues uno nunca sabe, ya sabes que el clima es engañoso, pero se trabajó lo mejor posible con todo lo que nos dijo la AMA, entonces lo más seguro es que tratar de que se sobrevivan todos, pero no cabe la posibilidad de que alguno no sobreviva a los huracanes o algo así. ¿El promedio de cuánto medio serían 7 metros? ¿El promedio de qué? Es que hay de todos los tamaños, hay árboles pequeños que son de 3 metros, de menos de 3 metros, árboles medianos, de arriba de 3 metros a 6, 7 metros, y los monumentales son los de más de 9 metros por día de mariscano. ¿Vale? Al ser removidos, muy pocos árboles han sobrevivido por ser de una especie exótica. Sin embargo, se afirmó que con el paso del tiempo estos podrán dar sombra para que las personas puedan hacer sus deportes aquí. Soy Alejandro Estrada para Contrapunto Noticias y Cancún Channel. Nos vemos, hasta la próxima. Gracias por ver el video.